Bien, vamos a arrancar con la clase de hoy. Esta es la clase teórica número 23 o 24. Y bueno, lo que vamos a continuar viendo es, por un lado, referido a las obras portuarias, lo que tiene que ver con el equipamiento portuario y diseño de dársenas, que nos quedó en el tintero de las clases anteriores. Y después, de vías navegables, vamos a ver algo de diseño, en lo que se refiere al ancho de una vía navegable, a la profundidad que hay que tener en cuenta, y demás aspectos a considerar para el trazado del mismo. Y por último, vamos a ver algunas cuestiones vinculadas al balizamiento y a las ayudas a la navegación que tienen que tener los bucles. Así que, bueno, cualquier duda, me paran y la resolvemos entre todos. Entonces, lo que vamos a ver ahora, como venimos trabajando ya con la definición de obras portuarias, si recuerdan que la obra portuaria es este plano vertical que va a definir la separación entre el modo de transporte terrestre y el modo de transporte por agua, y que la misma se resuelve mediante distintas estructuras que van a resistir las distintas solicitaciones o las distintas acciones principales a las cuales va a estar sometido. Y desde el punto de vista de la navegación, las acciones principales son estas que acabamos de ver y que repetimos en otras clases anteriores. Pero bueno, vean lo siguiente. Esta foto es bastante interesante porque acá se puede ver tranquilamente una terminal portuaria de graneles líquidos o una terminal portuaria por cómo es este buque. Pareciera ser que es un buque que transporta LPG o LNG, gas licuado de petróleo, y vean que tienen los distintos, digamos en este caso son una suerte de grandes hilos, de grandes tanques horizontales y cilíndricos que van a ser para almacenar todo el contenido que están en el interior de este buque. Entonces vean que en estas terminales, en este puerto hay distintas terminales, tenemos una terminal de graneles líquidos sobre esta margen, tenemos una terminal de graneles sólidos sobre esta otra margen, pareciera ser que esto es una suerte de mineral, digamos, de coque, de carbón, por el color negro que tiene, y vemos que también circula por el medio de este pasaje, de este canal, un buque portacontenedores, que seguramente va a atracar en una terminal de contenedores. Entonces, puntualmente vamos a ver en lo que se refiere a utilaje portuario, al equipamiento portuario para terminales de contenedores. Y bueno, vamos a recordar, digamos, qué era un contenedor, qué es un TEU, es una unidad equivalente de un contenedor de 20 pies, ¿sí? Con estas dimensiones, estas dimensiones superiores, y básicamente, lo que podemos decir en las distintas clasificaciones de los buques portacontenedores, de que con la construcción del canal de Panamá, tenemos un antes y un después, de buques que pueden atravesar al mismo. Y de los buques portacontenedores, tenemos los buques tipo Panamax o superiores, es decir, que van a poder sortear el canal de Panamá con sus dimensiones máximas. Y después tenemos, hay que tener en cuenta que hace muy poco tenemos las nuevas exclusas de navegación del canal de Panamá, que podemos tener buques tipo Post Panamax, que en este caso son buques que van a tener hasta un máximo de 12.000 y pico de TEU, vean lo que es 4.800 TEU para el buque tipo Panamá y 12.600 TEU para el buque tipo Pox Panamax. Ojo, vean que el calado de estos buques es de 50 pies y este ronda los 40 pies de calado. Pero bueno, este es un esquema de organización, un layout general de una terminal de contenedores y vean que básicamente está la estructura bien organizada, ¿sí? Por un lado tenemos el muelle, ¿sí? El muelle y el lugar donde va a estar la grúa Pórtico y después tenemos los lugares de almacenamiento o de estaqueo, digamos, de contenedores marinos, ¿sí? Y vamos a poder tener bien identificada, ¿sí? Dentro de este lugar de stack de contenedores, playa de contenedores llenos, de contenedores vacíos, de contenedores refrigerados o demás, no, acá hay, perdón, ¿eh? Este es otro muelle, un muelle 1 y un muelle 2. Entonces, dentro de esta playa de contenedores, como bien les decía, tenemos distintas tipologías y después tenemos distintas estructuras complementarias, como ser galpones para hacer, por ejemplo, la consolidación o desconsolidación de los contenedores, tenemos las aduanas, playas fiscales, terminales de ferrocarril para poder transportar los contenedores que vienen desde el modo de transporte por agua al modo de transporte terrestre, y después tenemos distintas calles para camiones, ¿sí? Para la circulación en sí misma. Acá vemos el layout digamos de forma más específica de la zona de almacenamiento o de la playa de almacenamiento de contenedores en donde podemos ver que tenemos el muelle, tenemos el buque que está amarrado hacia el muelle y tenemos las distintas grubas pórticos que van a servir para realizar la transferencia buque de muelle y después tenemos distintos lugares de distintas playas de almacenamiento de contenedores ¿sí? Digamos, esto se lo dejo vean que hasta acá inclusive tenemos la zona ferroviaria ¿sí? La parrilla ferroviaria que muchas veces está en el interior de los puertos para poder digamos llevarse los distintos contenedores. Bien, y ahora vamos a ver un poquito las características de cada grú de cada utilaje de cada equipamiento portuario en este caso la grúa pórtico por lo general la grúa pórtico digamos tiene rieles ¿sí? se maneja longitudinalmente sobre rieles y la misma debe ser diseñada por el buque de diseño ¿sí? debe tener una íntima relación con el buque de diseño porque inclusive las grúas pórticos se denominan Panamax Post-Panamax y demás ¿sí? porque recuerden que la altura de contenedores apilados va a limitar la altura de la grúa vean que este brazo de la grúa para que el buque pueda ingresar y el puente de mando que es superior a la carga de contenedores atraviese la misma por lo general las grúas se ponen en una posición inclinada ¿sí? atraca el buque se amarra y después este brazo baja ¿sí? baja y acá está lo que se denomina el spreader que es este que está acá que es el que va a agarrar el contenedor y va a agarrar el contenedor y lo va a subir acá y acá lo va a depositar sobre un camión o sobre algún carrito que lleve ese contenedor hacia los patios de almacenamiento pero no solamente existen grúas tipo pórticos que están sobre rieles sino que también existen distintas grúas como ser grúas sobre zapatas este es un caso de una grúa móvil es móvil porque presenta una rodadura para poder moverse y lo que hace es en su posición se bajan estas zapatas que están acá como si fuese una grúa digamos vial entonces se baja y empieza a maniobrar obviamente tengan en cuenta que los rendimientos de esta tipología de grúas es sumamente inferior a la de un pórtico grúa y vean que inclusive el operador donde está el operador está acá abajo y en el pórtico grúa el operador está acá arriba y viaja con la carga entonces presenta menos rendimientos pero en lo que se refiere a la economía son un poco más económicas que las grúas pórticos y requieren de menos infraestructura para poder tenerla después tenemos bueno el equipo de traslado esto es un chasis y remolque donde a través de un camión se puede movilizar los contenedores desde las zonas operativas hacia los patios de almacenamiento y en nuestro país se usa el camión en los puertos de primer mundo se usan directamente unos chasis motorizados tipo robótico que se mueven solos sin la necesidad de tener un conductor para poder operarlos y son operados a distancia el puerto de Rotterdam es un ejemplo que presenta estos estos chasis así robóticos y pueden aumentar la eficiencia de la descarga y carga de los contenedores y después tenemos distintos equipos de patio ¿sí? equipo de patio que vamos a ver van a ser equipos de patios fijos móviles equipos de patios que van a tener una limitación en la altura y en la anchura de contenedores propios de la forma del mismo algunos equipos de patios van a poder aumentar la altura pero en el caso de elevarse contenedores vacíos en cambio para contenedores cargados vamos a disminuir la altura más que nada porque por lo general todo equipamiento de izaje presenta algunas curvas ¿sí? algunas curvas en donde si nosotros tenemos acá la carga y acá tenemos la altura va a disminuir la carga a mayor altura es inversamente proporcional y a menor altura a mayor radio de alcance digamos puede llegar a transportar más carga así a montar más carga una de las desventajas que presenta este cargador lateral que también se denomina Reich Tacker como lo indica su nombre acá es que digamos rompe mucho deteriora mucho mejor dicho los pavimentos por todo entonces y esto lo hace porque presenta grandes neumáticos tengan en cuenta de que este es bastante grande los neumáticos son más grandes y para poder moverse genera mucha fricción en distintos sentidos y eso hace que se deteriore el pavimento en la zona de circulación de pavimento portuario no voy a hablar en estas clases lo que sí les puedo decir que si ustedes van a la página de internet de puertos del estado de España en la parte donde están las recomendaciones ROM recomendaciones para obras marítimas bueno ahí hay un reporte de ROM una recomendación que es de diseño de pavimentos portuarios entonces si ustedes algún día tienen que verificar o diseñar algún pavimento del tipo portuario bueno esas recomendaciones son recomendaciones de diseño para equipamiento portuario y por ejemplo algo que les digo es que volvemos para atrás vean que nosotros tenemos calles de circulación y áreas destinadas al almacenamiento bueno tranquilamente se suele hacer en estas áreas de circulación tener una tipología de pavimento de mayores características de mayor resistencia porque ahí es donde va a rodar por ejemplo el equipamiento móvil y que le va a generar mayores cargas en cambio en la zona de almacenamiento si está bien identificado la zona de almacenamiento de contenedores vacíos las cargas van a ser muy inferiores a las zonas de almacenamiento de contenedores llenos lo que sí hay que tener en cuenta de que este almacenamiento siempre es provisorio o es un almacenamiento temporal si nosotros dividimos las zonas como ser la zona del muelle o zona operativa y la zona de almacenamiento podemos decir de que en el muelle en el interior de los pórticos podemos llegar a almacenar de forma muy 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 temporal algunos contenedores en el caso de tener una problemática con algún camión pero es sumamente inferior al tiempo que va a estar almacenado el contenedor en su zona exclusiva de almacenamiento pero también hay que tener en cuenta que acá tampoco va a estar mucho tiempo porque va a depender del ingreso y egreso si tengan en cuenta que digamos los contenedores van entrando y saliendo y esto se va modificando bien volvamos a el acá a las características del cargador lateral o el Reichstacker después tenemos el cargador frontal si este todo el mundo lo conoce si el famoso denominado auto elevador frontal o Zampi también se lo suele denominar por su marca y también por su nombre en inglés es un for lift esto sirve más que nada para cargas generales para desconsolidar de interiores de contenedores y bueno después tenemos otras grúas si por ejemplo acá vemos cómo es el acopio si el acopio de los contenedores por ejemplo esta las playas de contenedores vacíos pueden tener mayores alturas o una mayor cantidad de contenedores apilados la playa de contenedores cargados por lo general son de alturas bajas y acá vemos una grúa una grúa pórtico operando muchas veces puede directamente extender su brazo y descargar en la parte posterior y acá vemos cómo son los acopios de los contenedores en la zona de almacenamiento con restaker y acá vemos con otro aparatejo el straddle carriers que se denomina carretilla pórtico de neumáticos y básicamente vean que apila en forma lineal son distintos equipamientos que sirven para el apilado y desapilado de contenedores después bueno esta es algo que habíamos visto la grúa la grúa de zapatas o la grúa móvil que posee una cierta capacidad de operación para carga y descarga y bueno un poco habíamos hablado hace un rato de esta tipología de grúa después acá vemos otro dispositivo más este es el equipo este se denomina RMG es una grúa tipo cantilever y es una grúa tipo pórtico apoyada sobre rieles por eso esta sigla RMG y de esta forma si al tener por ejemplo esta tipología de grúa sobre rieles podemos llegar a tener mayores alturas y mayores mayores cantidades de contenedores apilados en forma conjunta si si volvemos a la imagen de atrás vean que para la Rage Tucker tengo mucha necesidad de calle de circulación para que el equipo pueda doblar y girar y colocar el contenedor en el caso de las carretillas pórticos o los Strider Carrier también tiene que haber una pequeña separación con estas grúas pórticos de patio de almacenamiento tipo RMG presentamos mayores cantidades o también se suele utilizar para poder tener debajo una parrilla ferroviaria por ejemplo esta es un mix entre el Strider Carrier que es este que está acá la RTG el equipo de RTG es igual a la RMG una grúa pórtico de patio de almacenamiento pero sus siglas vienen de neumáticos es una grúa que se apoya sobre neumáticos acá no lo podemos llegar a ver pero presenta neumáticos para su movimiento en este sentido si ustedes pasan por la autopista Buenos Aires La Plata yendo pasando el peaje yendo para la ciudad de Buenos Aires van a poder apreciar el distinto equipamiento portuario que tiene por ejemplo la terminal de contenedores de ExolGAM y los ejemplos de grúas de patio que ven son de este tipo de tipo RTG bueno la Rage Tacker ya habíamos visto acá vemos una foto de una Rage en funcionamiento y vemos bueno cuánto es el espacio necesario para poder operar y cuánto es la cantidad máxima de contenedores apilados que puede apilar o no y bueno acá vemos con volvemos a ver cada uno de los equipamientos y vemos cuáles son las dimensiones mínimas y cuál es la forma de trabajar vean que en este caso se requiere de una separación para poder circular con el equipamiento acá vemos con una RTG como son las dimensiones recomendadas y vemos algunos cortes esquemáticos en planta y en vista de distancias de contenedores separación distancia para las ruedas distancia entre pórticos y distancia por si queremos tener un camioncito si vean que acá tenemos un espacio para una calle de circulación y acá tenemos un camión interno para que desde la grúa si desde la grúa pórtico apilemos los contenedores esta es la otra si la 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 RMG y que también esta era con con rieles y bueno esto también vemos un corte típico con las distintas distancias en este caso tenemos rieles para poder operar las mismas bueno acá yo lo que les dejo es un un compendio de rendimientos operativos de cuántos el rendimiento de cada una de estas de estas grúas vean que y cuánto es el consumo por metro cuadrado y y acá lo que les dejo si lo que les dejo es este reporte este es un reporte de Pianc recuerdo que Pianc era una una asociación digamos de de ingenieros portuarios y de de marinos y marítimos eh que se encarga de la 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 infraestructura de transporte por agua y también realiza distintas recomendaciones recomendaciones de diseño ya sea para vías navegables y puertos y por ejemplo acá hay un reporte el reporte 135 que básicamente trata sobre principios básicos de diseño para terminales de contenedores marinos medianas y pequeñas y de acá de este reporte fue de donde extraje estas recomendaciones inclusive en este reporte de Pianc hay cuadros comparativos con las ventajas y desventajas de cada equipamiento y hay algunas recomendaciones de diseño de cuando utilizar uno y otro en función de la cantidad de contenedores que se mueva por año por ejemplo en esa terminal ¿alguna consulta? por ahora no ¿continuamos? sí bien ahora vamos a hablar un poco de dársenas y muelles dejamos de lado el equipamiento portuario y vemos un poco de las dársenas ¿recuerdan cómo eran las dársenas y los muelles que habíamos visto en la clase anterior? bueno existen distintas consideraciones de diseño de dársenas estas consideraciones de diseño que les voy a mencionar fueron extraídas de la ROM 3.1 del 99 en donde en su capítulo 8 o 9 no recuerdo bien presenta distintas recomendaciones de del muelle de los muelles y las dársenas en función de la tipología del buque y en función de de lo que es las recomendaciones desde el punto de vista del lado agua ¿sí? entonces vamos a nombrar algunas condicionantes principales en donde básicamente la configuración general del puerto esperen que voy a marcar bien la configuración general del puerto ¿sí? la integración de las dársenas tiene que ser todo todo armonioso ¿sí? todo todo tiene que estar integrado entonces tenemos el lado terrestre tenemos las dársenas las áreas de flotación las áreas de espera y las superficies terrestres entonces obviamente todo digamos un puerto puede tener distintas terminales portuarias y bueno todo esto tiene que estar digamos integrado para el buen funcionamiento al igual que hay que tener en cuenta los canales de acceso al puerto y la entrada y salida de buques en la dársenas y siempre hay que considerar bueno un buque de diseño como bien hemos visto el buque de diseño corresponde a una flota de buques que ingresan en ese puerto en ese puerto existente o en ese puerto futuro y bueno hay que prever un buque de diseño para poder dimensionar o proyectar los espacios necesarios para que se pueda efectuar la transferencia de cargas entonces la elección del buque de diseño depende de estudios de mercado de estudios económicos de estudios de rutas comerciales marítimas y de las condicionantes que tiene cada cada zona geográfica si nosotros en los puertos en el puerto de buenos aires tenemos la limitación de la poca profundidad del río o de la plata y una mayor profundidad implica que sea necesario realizar un dragado de profundización y mantener la profundidad necesaria de ese canal para que puedan venir buques de mayor porte aunque hoy en día al puerto de buenos aires vienen buques de cierta envergadura por ejemplo de 8000 teus vinieron al puerto de buenos aires pero no son cargados a plena carga a máxima carga sino que son cargados parcialmente y después completan cargas en el puerto de montevideo y el puerto de montevideo presenta mayores profundidades que el puerto de buenos aires y después va continuando su carga en por ejemplo los puertos del sur de brasil y así después yendo por su ruta marítima comercial después cuando hablamos de la longitud de los muelles hay que tener en cuenta sus diferentes alineaciones las dimensiones del tipo de buque bueno esto es más que nada cuando uno tiene dárselas capaz que tienen una disposición de este tipo ¿sí? en donde haya un buque otro buque otro buque otro buque que es el caso típico del puerto de buenos aires ¿sí? bueno la tendencia hoy en día es en terminales de contenedores tener muelle rectilíneo sino no en forma de dárselas ¿por qué? porque el formato de dárselas era digamos una tendencia de la de el diseño de puertos de anterior a la década de 90 en donde como no existía no estaba tan en boga el digamos la transferencia el transporte de cargas por el contenedor entonces se requería directamente para las cargas generales mucha longitud de atraque ¿sí? mucha longitud de atraque para tener muchos buques y pocas zonas de almacenamiento en cambio hoy en día sí con con el advenimiento del contenedor e inclusive con con digamos este mayor canal de Panamá que existe y también con la tendencia a los mega buques de contenedores portacontenedores la tendencia de hoy en día es tener longitudes de muelles rectilíneos con buques de grandes portes y grandes áreas de almacenamiento porque estos buques son tan grandes que llenan totalmente las áreas de almacenamiento entonces continuamos con distintas consideraciones de muelles y dársenas hay que tener en cuenta los niveles de agitación recuerdan que el oleaje que va a depender del clima marítimo existente va a condicionar el proceso de transferencia de cargas ¿sí? y en una terminal de contenedores para poder realizarse correctamente la transferencia hay que limitar los movimientos del buque y esto se logra con adecuadas obras de abrigo que protejan a los buques de los agentes medioambientales ¿cuáles son esos agentes medioambientales? la incidencia del oleaje la incidencia de los vientos y la incidencia de las corrientes hay que tener en cuenta que si nosotros tenemos muelles muelles de muros de gravedad muelles frontalmente lisos el oleaje va a reflejar ¿sí? y ese oleaje que refleje puede llegar a generar alguna complicación en la operatoria de carga y descarga al igual que las corrientes corrientes longitudinales hay que limitarlas y los vientos los vientos más que nada por lo general el organismo vamos a hablar en caso concreto de nuestro país el organismo que actúa de policía portuaria es la prefectura naval argentina y la la prefectura naval argentina presenta distintas ordenanzas y disposiciones para poder realizar la navegabilidad en los canales de navegación de nuestro país y la operación portuaria y bueno hay una limitación que tiene cada puerto que por ejemplo implica que si hay vientos superiores a una cierta velocidad se deben detener digamos la operación de carga y descarga de contenedores o de la mercancía que se esté transfiriendo en una determinada terminal hay que tener en cuenta cuestiones de la sedimentología esto va a requerir un dragado de mantenimiento cuestiones geotécnicas y ambientales y en el caso de tener mercancías peligrosas por ejemplo tenemos un puerto que presenta distintas terminales presenta terminales de contenedores o multipropósito una terminal de pesquera una terminal de de graneles sólidos y de carbón y una terminal de de LNG si de gas licuado de petróleo bueno el gas licuado de petróleo es una mercancía peligrosa por lo tanto digamos por lo general tiene que estar cerca de la bocana del puerto cerca de de la salida del puerto para que ante alguna emergencia sea el primer banco en salirse del puerto por eso acá hablamos de que atracado con la prueba orientada a la salida esto en el caso de tener mercancías peligrosas y como todo hay que tener en cuenta siempre las previsiones de las ampliaciones del puerto en general acá les dejo una recomendación ¿sí? una recomendación en donde vemos un muelle ¿sí? representativo y vemos bueno cuánto es la distancia mínima entre buque y buque esta recomendación la extraje de la ROM 3.1 del 99 en donde podemos ver que según la eslora total del buque la eslora total del buque hay una una separación L0 que rondan estos valores ¿sí? pero más o menos tiene que ver un poco con que la separación termina siendo parecida a la manga entonces existen por ejemplo otras recomendaciones que determinan que el ancho del sitio de atraque va a ser igual a que a la eslora más una manga ¿sí? porque tenemos media manga de cada lado de separación o podemos adoptar estas separaciones que recomienda la ROM 3.1 de 99 ¿sí? obviamente esto tiene que estar estudiado porque uno a veces en un muelle corrido no va a tener siempre la misma tipología de buque sino que puede llegar a tener un buque de 300 metros de eslora otro de 190 y otro de 400 entonces ahí es donde uno tiene que determinar bueno un sitio de atraque con el buque más representativo de la flota y evitar tener digamos tanta infraestructura ¿sí? porque tengan en cuenta que la infraestructura es muy costosa de realizarla y su mantenimiento pero bueno esta es una recomendación ¿sí? una recomendación que que no viene mal que simplemente lo que me dice que la separación entre buques en un sitio de atraque va a depender de su eslora y va a tener estas medidas en metros ¿sí? ¿se ha entendido esto? Sí, se ha entendido por favor obviamente yo sola de acá extraje el ejemplo número uno ¿sí? acá vean que es el ejemplo uno pero está el ejemplo dos que es para este tipo de configuración el ejemplo número tres es para este tipo de configuración el ejemplo número cuatro es para este tipo de configuración y así tiene como diez ejemplos distintos en donde determina las separaciones mínimas entre buques atracados o sitios de atraque una consulta ¿cómo hace para estacionar digamos el buque ahí? para atracar para atracar y atraca como lo explicamos en la clase anterior a través de la acción de atraque la acción de atraque es bueno la forma de decir entre comillas estacionar depende de un montón de configuraciones ahora vamos a ver más adelante a ver si a ver vamos a tratar de de darte un mejor ejemplo ahí está ¿se entiende lo que es esto? sí son como los movimientos que va haciendo este es un movimiento que va haciendo el buque hasta llegar acá pero vean lo siguiente por lo general cuando el buque ingresa al recinto portuario si es esta zona abrigada obviamente hay muchos sitios de atraque Puerto de Buenos Aires tiene muchos sitios de atraque Puerto de Mar de Plata Puerto de La Plata Puerto Quequén entonces lo que se suele hacer es para empezar el buque va a estar fondeado en una zona de espera próxima al canal de navegación ¿sí? entonces el buque el buque queda fondeado suponte que el canal de navegación sea este que está así entonces el buque queda fondeado por acá entonces el buque tiene que estar fondeado quiere decir que está con el ancla ¿sí? con el ancla baja el ancla enterrado entonces lo que se hace cuando el buque ingresa a una zona portuaria lo que tiene que hacer es llamar y pedir practicaje y remolcaje ¿y qué quiere decir eso? que el capitán del buque ¿sí? cuando ingresa a un puerto no va a generar la maniobra de atraque por sí solo sino que lo va a hacer con un práctico del puerto el práctico de un puerto es por lo general un capitán de barco de mucha experiencia que pasó su edad jubilatoria por ejemplo y que presenta una gran experiencia para poder atracar en estos sitios ¿sí? de atraque ¿se entiende? vendría a ser como el capitán del puerto y la acción de atraque la van a hacer en conjunto el capitán del abarco con el práctico del puerto y el remolcador muchas veces los grandes buques tienen que tener la acción de uno o dos remolcadores es un pequeño barquito empujador chiquito que por lo general lo van empujando lateralmente lo van empujando 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 y lo van moviendo por eso nosotros cuando vimos la acción de atraque hicimos la diferenciación o la recomendación hace la diferenciación entre atraque con ayuda de remolcadores o atraque sin la ayuda de remolcadores ¿se entiende más o menos cómo se atraca un buque? sí, sí gracias profe bien volvemos entonces para atrás así que bueno de dárselas mucho más no tengo para hablar seguramente cuando vean el trabajo práctico van a ver algunas que otras cositas más para poder determinar un sitio de atraque pero después lo complementaremos ahora mi idea es continuar con vías navegables o canales de navegación ¿sí? ¿alguna duda? ¿Hola? ¿se me escucha bien? Sí, sí ninguna duda ok vamos a continuar esto lo habíamos visto anteriormente acá vemos un layout de una vía de navegación vamos a poder identificar distintos elementos como ser estas son las boyas que van a balizar el canal en los puntos más singulares vemos que acá entre curva y curva hay una distancia mínima recomendada vean que acá la distancia mínima está relacionada en términos del buque del buque del proyecto mayor o igual a cinco veces la eslora del buque y vean que tenemos un layout en planta un layout en vista o en sección transversal y acá vemos algunos esquemas de cómo son las curvas las curvas que obviamente en la zona de curvas no vamos a tener el mismo aspecto que vimos por ejemplo para transporte carretero o transporte ferroviario en donde teníamos que dimensionarla según algunas consideraciones bien fundamentadas en cambio acá para buques tengan en cuenta que el buque es un es un gran casco flotante que se mueve por un sistema de gobierno que está en su popa y que también en alta mar puede llegar a tener mayor gobernabilidad a la navegación y cuando estamos en zonas de canales dragados de canales interiores el efecto del fondo el efecto del fondo hace que el buque sienta el fondo y eso hace que sea de difícil de maniobrar o sea de difícil navegar por lo tanto no va a navegar en una vía de navegación en forma rectilínea sino que va a navegar en una forma media zigzagueante entonces por tal motivo las consideraciones que vamos a ver son muy básicas no son tan tan malas y lo que sí nosotros estamos haciendo un estudio preliminar obviamente lo que se hace es para el diseño de vías navegables se parten de las distintas recomendaciones para poder determinar su profundidad ancho y curvas y después lo que se suele hacer para calibrar mejor digamos el diseño son modelos y los modelos pueden ser modelos matemáticos o modelos computacionales e incluso se hacen modelos físicos modelos físicos en escala reducida en laboratorios de hidráulica en donde se determina a priori cuál va a ser la forma en que navega el buque sobre esa vía navegable y con los distintos agentes medioambientales ya sea mareas oleajes corrientes vientos ver cómo funciona cómo interactúa ese buque de forma segura entonces más que nada para que lo tengan en cuenta nosotros vamos a ver las recomendaciones de diseño para un anteproyecto de una vía navegable y esto como habíamos visto nosotros tenemos que determinar el layout en planta las profundidades cuál es la revancha bajo la quilla que es todo esto que está acá y la vía navegable como habíamos visto la clase anterior hay que mantenernas y cómo se mantienen con dragado y con las ayudas a la navegación para que los buques puedan operar en forma eficiente acá vemos este es por ejemplo un modelo computacional en donde un buque toma esta curva ingresa a esta zona portuaria y vean que en el modelo se ven las distintas posiciones del buque y ven que cada una de las tres tipologías bueno viene bien toma bien la curva entonces vean que acá se puede calibrar y se puede constatar el buen funcionamiento de ese canal de navegación propuesto pero bien primeramente lo que vamos a hacer es definir las distintas características físicas y cuáles son las características físicas nosotros necesitamos de batimetrías es decir del reconocimiento del fondo marino necesitamos tener los niveles de agua los niveles de agua van a estar van a estar relacionados a las mareas astronómicas y mareas meteorológicas que pueden llegar a haber y tenemos que tener un nivel de comparación un nivel que se lo suele denominar nivel de reducción de los sondajes y que está tabulado así tiene que ser un nivel que corresponda a un nivel comparable porque tengan en cuenta que en este caso no estamos tomando el IGN que es un punto fijo de la parte terrestre sino que estamos determinando un nivel de las aguas quizás a 100 kilómetros de la costa y en donde tenemos la influencia de las mareas eso es algo que vamos a ver la clase que viene cómo es el comportamiento de las mareas con las distintas obras marítimas después tenemos la incidencia del oleaje y el oleaje va a dificultar a la navegación y puede llegar a generar movimientos propios del buque al igual que vamos a tener corrientes las corrientes van a estar asociadas a las mareas en clima marítimo en un clima fluvial van a estar asociadas a un sentido del escurrimiento por gravedad a ver algo para clarificar les quiero comentar lo siguiente la clase que viene igual lo vemos mejor pero la marea presenta vendría a ser como si fuese una onda una onda que va a tener entre las pajas mares y las pleamares va a presentar una altura de marea o una altura de la ventana de marea entonces en este caso las corrientes marinas van a tener un determinado sentido en este otro caso va a tener otro sentido la corriente marina y en algunos casos en algunos puntos la corriente marina va a ser igual a cero entonces esas son las corrientes de marea que están asociadas a los movimientos de la superficie del agua en climas marítimos después tenemos el estudio de la sedimentología y el transporte litoral esto tiene que ver con el transporte de sedimentos en climas marítimos en donde esto puede dificultar a un canal dragado porque el transporte de ese sedimento del lecho o del fondo marino hace que se vuelva a tapar se vuelva a llenar el lugar dragado entonces hay que estudiarlo bien tenemos cuestiones vinculadas a la meteorología que van a dificultar la navegación y tenemos cuestiones vinculadas a la densidad del agua y esto puede suceder cuando por ejemplo estamos navegando en alta mar en donde la densidad del agua está relacionada con su salinidad por lo tanto varía cuando entra a un estuario o cuando entra en un río y esto va a generar modificaciones en su calado modificaciones en su calado que para las grandes dimensiones que tienen los buques 5, 6, 10 centímetros de aumento o disminución de calado va a implicar que ese buque tenga que transportar o no mayor o menor carga para poder ingresar a ese canal de navegación después hay aspectos geotécnicos y ambientales que eso ya lo veníamos hablando y condiciones límites de operación que pueden ser ventanas de marea si aprovechar la marea alta para poder ingresar al puerto y una vez que bajó la marea el buque ya está atracado en el recinto portuario no hay ningún problema y después aprovechar la marea alta para salir del puerto y el límite que tiene que ver con el abordaje de prácticos y la operación de remalcadores en donde esto puede generar un downtime se suele denominar un tiempo muerto en el buque que está en la rada de espera está en el lugar de la zona de espera lejos del recinto portuario y tengan en cuenta que un buque un buque estacionado implica un costo un costo que es aplicado directamente a la carga y por ejemplo los puertos los puertos del mundo que disminuyen ese downtime ese tiempo muerto son puertos que presentan cargas más económicas que un puerto que tiene ineficiencia en la cantidad de remolcadores en la cantidad de prácticos en el utilaje portuario y eso hace que el buque tenga que estar mayor cantidad de tiempo en ese puerto y eso aumenta los costos y eso se ve reflejado en el costo final de la carga así que bueno vamos a hablar un poquito de batimetrías se obtienen de cargas de cartas náuticas relevamientos batimétricos es importante para conocer la zona de máxima profundidad permite calcular volúmenes de dragado y tenemos dos límites así que ¿cuáles son? uno es el nivel superior que es el nivel de agua y otro es el nivel del fondo marino en donde la diferencia entre ellos dos nos da la profundidad lo difícil es determinar este nivel de referencia necesitamos determinar el calado si el calado del buque la profundidad y obviamente esto está dado para clima marítimo para clima fluvial nosotros tenemos el talweb el punto más bajo del río que esto ya lo habíamos visto en cuencas y es el punto más bajo que por lo general por ahí es donde se coloca la vía de navegación ahí vemos dos ejemplos de este es un perfil batimétrico un perfil batimétrico en donde se puede ver las distintas profundidades para distintos kilometrajes de una vía de navegación vemos los planos de referencia los ceros local y demás niveles de referencia y acá por ejemplo vemos un plano de batimetría de la darsena sur del puerto de buenos aires en donde estas son líneas batimétricas que esto lo da la ecosonda de la lancha batimétrica entonces este es un plano que presenta estas profundidades y estas son isobatas es decir líneas de igual profundidad del lecho marino y viene de la palabra batimetría después tenemos niveles fluviales por un lado el nivel fluvial necesario para poder computar la profundidad de un de un río depende de de una altura hidrométrica esta altura hidrométrica vean que está en Paraná durante un cierto periodo y vean que varía el nivel de las aguas del río Paraná y esto es una lectura en un en un punto hidrométrico en un punto una estación de aforo de las profundidades o de las alturas del río entonces en el caso de de ríos la determinación del cero se realiza mediante fórmulas de la estadística en donde se determina un tiempo de recurrencia y es el mismo concepto que se utiliza por ejemplo para determinar periodos de retorno para tiempos o periodos el mismo concepto que se utiliza en hidrología para determinar el periodo de retorno en donde se utiliza las leyes de la probabilidad estadística para poder linealizar y extrapolar una respuesta y poder obtener digamos un nivel de referencia mareas esto voy a hablar muy brevemente porque es algo que vamos a continuar en la clase que viene pero cuando tenemos influencia de mareas hay que tomar una decisión acerca de si utilizar o no la ventana de marea la ventana de marea que se denomina tidal window entonces esta ventana debe ser compatible con la profundidad de la vía de navegación con la velocidad del buque el efecto del squat o trimado dinámico después vamos a ver qué significa esto y uno tiene que decir bueno para ingresar a los buques a este puerto si utilizo una ventana de marea quiere decir que tengo un periodo en el día en el cual voy a poder ingresar y sacar los buques es decir que cuando tengo la baja mar voy a tener que colocar todos los buques en las áreas de fondeo en las áreas de espera y bueno hay que iterar y trabajar con eso esto lo voy a dejar más adelante y acá vemos un ejemplo del funcionamiento para ingreso y para salida del buque de un recinto portuario en donde aprovecha la ventana de marea si vean que con este aprovechamiento se puede cargar más el buque y salir del canal de navegación hacia las aguas más profundas ¿se entendió el concepto de ventana de marea? ¿Hola? más o menos profe ¿podría repetir profe? a ver ¿cómo es la marea? vamos a ver si podemos repetirlo así la marea va a tener una forma de este tipo ¿sí? en el día si supongan que desde acá hasta acá pasaron 24 horas ¿sí? esta es a las 12 entonces acá tenemos la plea mar la plea mar y la baja mar entonces ¿qué quiere decir sobre un plano de referencia y respecto al fondo del agua quiere decir que durante este periodo desde acá hasta acá en un punto estanco ¿sí? en este periodo voy a tener la marea alta por lo tanto voy a tener una mayor profundidad respecto al fondo profe creo que se le escucha abajo ¿cómo? a ver hola hola ¿se escucha bien o se escucha abajo? si se escucha bien profe bueno a ver lo que se se aprovecha es el horario el tiempo el lapso de tiempo en donde está la plea mar para que el buque navegue hacia a través del canal de navegación vean que acá tenemos 8 de la mañana 9 10 11 12 y 13 horas esas son horas entonces ¿qué es lo que hace el buque? a medida que va navegando va como siguiendo la corriente de marea ¿sí? va siguiendo la plea mar de tal manera de ingresar al canal esto es el harbor es el puerto este es el sea el mar y esto el highway es el el canal de navegación entonces lo que se hace es aprovechar la ventana de manera para ingresar el buque al puerto o para ingresar el buque desde el puerto hacia el océano ahora sí te digo un poco más sí es simplemente analizar estos horarios vean que acá tenemos digamos otros horarios y entonces vean que este es un ejemplo de de aprovechar una ventana de marea para para aumentar la profundidad de la vía de navegación si es simplemente el el objetivo es ese que haya una mayor profundidad para que ingresen buques más grandes y les doy un caso concreto la diferencia entre la baja mar y la playa mar en la zona del estuario del río de la plata en el puerto de buenos aires de cuántos metros se imaginan que es tienen un valor así sin miedo 10 metros no no es mucho 10 metros no 3 metros también es mucho el nivel el nivel de río de la plata ¿sí? puede llegar a tener 10 metros de diferencia imagínense que ustedes están en la costanera norte ¿sí? ahí en ahí en frente del aeropuerto de Jorge Newberry y se aproximan al muro al muro ese de ahí costero sí un metro es más razonable y esa es la diferencia entre la plega mar y la baja mar en el puerto de Buenos Aires un metro un poquito menos entre 0.5 y un metro ¿se entiende? imagínense que un canal de navegación tenga un metro más de altura mejor dicho de profundidad ¿sí? un metro más de profundidad o sea que puede ingresar un buque de mayor calado ¿sí? ¿se entendió digamos el concepto? sí, sí se entendió ok y les digo que por ejemplo en en donde más en donde más más diferencia hay entre la plega mar y la baja mar es en la zona cercana a los polos ¿sí? porque después vamos a la clase que viene el efecto de la marea el comportamiento de las mareas corresponde a la a la parte astronómica es decir a la iteración la tierra con el sol la tierra con la luna y en la zona del ecuador digamos se presentan menos diferencias y en la zona de los polos se pueden presentar las mayores diferencias y a modo ejemplificativo en Puerto Ushuaia puede haber una diferencia entre mareas de unos 6 metros entonces es importante porque por ejemplo hay que colocar el sistema de defensas portuarias en la cota más alta y en la cota más baja ¿se entiende? Sí, sí, se entiende Ok, vamos a continuar Bueno, ahora vamos a ver algunas consideraciones que tienen que ver con el proyecto de una vía de navegación básicamente va a depender del buque del buque de proyecto el buque más desfavorable que se prevé recibir en el puerto y del buque estamos hablando del tamaño dimensiones y cuestiones vinculadas a su navegabilidad y a su maniobrabilidad después del tráfico es decir si vamos a necesitar tener canales de navegación de una sola mano o de dos manos o más acá vemos el número de vías de navegación de las características geométricas de las vías de navegación y el entorno en donde se encuentra porque vamos a tener influencia del lecho marino influencia del clima marítimo es decir de los vientos de los oleajes de las corrientes y de las mareas es muy importante todo lo vinculado al balizamiento y a las ayudas a la navegación para que el buque pueda navegar con mayor seguridad y no pueda salirse de su de su rumbo ¿sí? de su de su sí de su rumbo cuestiones vinculadas a los taludes cuestiones vinculadas a los climas marítimos y cuestiones vinculadas a las experiencias de los operadores de la vía navegable esto es muy importante porque el capitán del buque desde el puente de mando tiene que navegar por esta vía navegable que muchas veces en algunos lugares está en un lugar confinado entonces tiene que hacerlo con una cierta seguridad ahora algunas cuestiones vinculadas al trazado ¿sí? el trazado tiene que ser lo más rectilíneo posible hay que evitar trazados en S es decir que haya en forma continuada curva y contracurva después hay que tener en cuenta la dirección de las corrientes principales porque si tenemos corrientes transversales pueden llegar a generar que el buque por culpa de esas corrientes se salga de su rumbo al igual que de vientos transversales también pueden llegar a afectarlo hay que evitar lugares de deposición de sedimentos porque en el caso de implantar una vía de navegación por lugares donde hay gran acumulación de sedimentos necesariamente voy a necesitar requerir de mucho dragado para poder mantenerla bueno acá cuestiones vinculadas al oleaje ¿sí? el oleaje también hay que tener en cuenta los oleajes frecuentes que también van a sacar de rumbo a los buques y hay que en las zonas de aproximación a las bocas de los puertos a las bocanas hay que evitar curvas y hay que ingresar de forma recta para que el buque evite hacer una maniobra de corrección del rumbo en la zona cercana del de la zona cercana de la bocana si acá Yamila Córdoba hace una consulta en el chat puede depender la existencia de obras en la zona por ejemplo un puente y sí por ejemplo el gálibo aéreo de los buques va a depender del 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 puente que tenga que atravesar y puede llegar a presentarse una complicación porque puede impedir el el paso de los buques es más existe un proyecto un proyecto muy antiguo que nunca se llevó a cabo que es el puente que unía Buenos Aires con Colonia el puente de Buenos Aires Colonia es decir un puente internacional que venía los países de Argentina con Uruguay era un puente que más o menos partía por la zona de Punta Lara allá en La Plata y llegaba hasta la ciudad de Colonia y atravesaba los distintos canales de navegación del río de La Plata bueno en esas zonas del canal de navegación del río de La Plata ahí se había previsto un gálido aéreo para buques de la época ese puente nunca se concretó pero estuvo en la cartera del estado para poder hacerlo no sé corregime cualquier cosa Fede no sé si en los 60 en los 70 querían hacer ese puente para unir ambos países después vamos a continuar entonces con distintas recomendaciones hay que bueno en este caso hay que evitar que los barcos tengan que efectuar la aproximación de forma transversal si esto esto digamos que gire bruscamente es imposible después algunas cuestiones vinculadas al balizamiento que tiene que estar bien y esto es lo que habíamos visto anteriormente que entre una alineación recta y una curva tiene que haber un mínimo de 5 esloras acá radio de curvatura también mínimo de 5 esloras algunos radio de curvatura recomendada de 10 veces la eslora y hay que tener en cuenta cuestiones de visibilidad del eje de la vía ahora vamos a ver algunas cuestiones vinculadas al ancho de la vía de navegación si les parece que tomemos un pequeño descanso previo de ver el ejemplo son las 20 25 vamos a parar hasta menos 20 bien como les decía ahora vamos a ver algunas recomendaciones para determinar el ancho de una vía de un canal de navegación y acá les dejo para que amplíen sus conocimientos en donde vemos distintas recomendaciones la ROM 3.1 de 99 habla sobre sobre diseño de vías de navegación y hay algunas indicaciones que son muy interesantes después tenemos de Piank tenemos el reporte 30 y el reporte 121 si este es nuevo del año 2014 este es un poco antiguo pero que es presenta un dimensionado que es muy cualitativo y que es muy fácil de determinar depende de varios parámetros que ahora vamos a ver y el reporte 30 si según estas recomendaciones es el ejemplo que les voy a mostrar de cómo diseñar el ancho de un canal de navegación así que ahora vamos a ver el ejemplo bien ahí pueden ver la planilla Excel del ejemplo para determinar el ancho de un canal de navegación bien lo primero que tenemos que definir es una tipología de buque acá pueden apreciar estas son las tablas que habíamos visto anteriormente un buque portacontenedores tipo Panamax de 40.000 tonelaje de peso bruto de 54.000 toneladas de desplazamiento una eslora total de 237 metros una eslora entre perpendiculares de 225 metros una manga de 32.2 metros y un calado de 11.7 con un coeficiente de bloque de 0.64 entonces acá tenemos los datos del buque tenemos el desplazamiento y el tonelaje de peso bruto y acá tenemos hay que definir una maniobrabilidad ¿sí? a ver perdónen bueno previo a todo esto previo a la primero tenemos que caracterizar el buque ¿sí? después vamos a ir a la segunda solapa que es la determinación del ancho del canal según el Working Group 30 para una vía navegable y vean lo siguiente acá podemos ver que el ancho total del canal acá vamos a ver el ancho del canal si acá se puede apreciar un canal un ancho el ancho inferior digamos el ancho de la solera de un canal es igual a qué es igual a un ancho de maniobrabilidad básica más la sumatoria de sobreanchos adicionales más un ancho por resguardo en el beril rojo y por un ancho por resguardo en el beril verde si esto corresponde con las ayudas a la navegación entonces cómo se determina la maniobrabilidad básica bueno yendo a la planilla de Piac en donde tenemos que según el tipo de maniobrabilidad buena moderada o pobre el ancho va a ser igual a qué 1.3 veces la manga o 1.5 o 1.8 entonces adoptando una maniobrabilidad moderada acá tenemos un ancho de maniobrabilidad básica que es de 48.3 la manga de este bus que era de 32.2 los anchos adicionales van a depender de la velocidad de la embarcación en el caso de adoptar una velocidad moderada ahora vamos a ver una velocidad moderada que es del tipo 2 porque se adopta una velocidad de la embarcación de 10 nudos y acá vemos para 10 nudos tenemos moderado por lo tanto en este caso no vamos a tener un sobre ancho en función de la velocidad de la embarcación en el caso de vientos cruzados volvemos a la solapa de buque de diseño vientos cruzados se adopta un viento de 15 nudos que es de 27.8 kilómetros por hora y vean que es un viento suave acá vemos el viento cruzado al ser suave el viento también en función de esta tabla vemos que no hay que adoptar un sobre ancho por viento cruzado en el caso de corrientes cruzadas predominantes volvemos para atrás vemos que esta es la corriente esta es la corriente transversal y esta es la corriente longitudinal entonces se adopta una corriente cruzada de 1.5 nudos que es una corriente normal digamos para un clima marítimo moderado y tenemos esto que está acá para corrientes cruzadas y longitudinales entonces según la corriente cruzada tenemos moderada yendo a esta tabla de acá vemos que para moderada tenemos un incremento lo mismo para corrientes longitudinales lo mismo para la altura de la ola la altura de la ola que se adopta es el primer caso en este caso en el segundo caso es decir con una altura significativa entre 1 y 3 metros es decir que tenemos oleajes con mayor a un metro y después si tenemos buena o mala ayuda a la navegación también tenemos sobreanchos si tenemos según la superficie del fondo vean que acá es muy importante determinar si la profundidad la relación profundidad calado se suele denominar en inglés profundidad H sobre T si es mayor a 1.5 no hay problema pero si es menor a 1.5 y tenemos por ejemplo un fondo pedregoso hay que aumentar el sobreancho según esta profundidad H sobre T o H sobre C H sobre calado lo mismo sobre la profundidad sobre la vía de la navegación según la peligrosidad de la carga vean que esto es en el caso de aumentar el ancho de navegación según si tenemos un buque portacontenedores o tenemos un buque gasero que transporta gas licuado de petróleo por la distancia a las márgenes y bueno acá tenemos el resumen del ancho de maniobrabilidad básica y todos los anchos adicionales los anchos por veriles rojo y verde y esto nos da un ancho total del canal de 241 metros bueno redondeado 242 metros ¿sí? entonces nosotros podemos apreciar que para un buque portacontenedores ¿sí? un buque Panamax de manga 32 metros vemos vemos que está dando prácticamente 242 metros de ancho de canal según las recomendaciones de Piang bueno luego luego del ejemplo que vimos para el cálculo del ancho de una vía navegable vamos a continuar con esta parte teórica como bien les decía el rumbo del buque vean que la línea de maniobrabilidad básica es esta que está acá vean que este ancho de maniobrabilidad básica comprende a que el buque no presenta digamos una navegación rectilínea sino que va a sufrir una navegación de este tipo producto de que interactúa con los agentes medioambientales y vean que acá tenemos otras configuraciones en este caso en alzado o en vista en donde vemos que también en estos casos el efecto del fondo y el efecto de las paredes transversales van a afectar a la navegación del buque es decir que el buque va a sentir el fondo cuando navegue en este otro caso es un es un ejemplo sin restricciones en el caso de un canal con una restricción moderada y en este caso es un canal totalmente restringido ¿sí? en donde esto va a generar que la masa de agua que esté entre el buque y los contornos del canal generen algún efecto hidrodinámico que haga que el buque sienta al fondo ¿sí? es lo que se suele decir en la jerga portuaria entonces vean que este acá vemos el canal ¿sí? el ancho de la solera del canal que calculamos la separación entre ollas y esto determina una zona del canal si es análogo a la zona del camino y vemos que por la función o por la actuación mejor dicho de de los oleajes vientos y corrientes transversales el buque escora ¿sí? el buque escora es decir que tiene un determinado ángulo de inclinación durante su navegación ahí vemos el ejemplo que en el caso de tener un canal de navegación de dos vías entonces acá también veamos que en este caso vamos a requerir de un ancho total y de los anchos laterales y en los manuales de recomendación que le vamos a juntar está también este tratamiento acá vemos otro criterio para determinar el ancho de vía de un canal de navegación que es el criterio del SEM el SEM es un manual de ingeniería de costas del cuerpo de ingeniero de los Estados Unidos que es muy muy completo y acá vemos que básicamente no no tiene en cuenta todas las consideraciones de Piank sino que determina el ancho de alguna forma más rudimentaria si esto es a un nivel de más anteproyecto y analicemos cómo es vean que tenemos la sección transversal del canal shallow canal y trench que corresponden a shallow canal y trench esto es decir como si fuese entrechera parcialmente restringido y shallow es así sin restricciones y veamos que tenemos una máxima corriente si según una máxima corriente y según las ayudas a la navegación que puede llegar a tener buenas o moderadas tenemos un factor de aumento si un factor de aumento del canal si del ancho y vean que el ancho en este caso es igual al factor este de la tabla por la manga en el caso de tener ¿cuánto era la manga? 32.2 si 32.2 por vamos a estos casos desfavorables 5 tenemos 161 metros y por 3 tenemos 100 metros 100 metros de ancho del canal de navegación si tendría que revisar el ejemplo que les acabo de mostrar porque estaba dando un poco grande pero déjenme revisarlo y eventualmente les mando el trabajo revisado si corregido pero bueno más o menos para que tengan una idea los canales de navegación de acá del río de la plata tienen un ancho aproximadamente de 100 metros vemos en curva si recuerden que habíamos dicho anteriormente que digamos entre curvas y contracurvas tiene que haber por lo menos una alineación recta de mayor a unas 5 veces la lora del buque de diseño y que los radios recomendables eran correspondientes entre 5 y 10 esloras bueno acá podemos ver que por lo general la solución en curva es una solución de margen recto con un sobre ancho sin un pequeño sobre ancho que este sobre ancho está estipulado esto lo saque lo extraje de la ROM 3.1 del 99 en donde están las fórmulas para determinar estos sobre anchos también tenemos una configuración en curva obviamente esto es para radios más tendidos de mayor amplitud y vean que uno puede tener el sobre ancho del lado cóncavo o del lado convexo de la curva esto en muchos no me voy a detener y ahora vamos a pasar a la profundidad de una vía de navegación bien la profundidad va a depender de distintos aspectos distintos aspectos que acá están bien relacionados y vean que tenemos aspectos vinculados con el nivel del agua aspectos vinculados con el buque y la navegación del buque y aspectos vinculados con el fondo acá está expresado de la misma forma en donde tenemos distintas cuestiones también aspectos vinculados con el fondo aspectos vinculados con el buque y aspectos vinculados con los niveles del agua ¿por qué? porque vean lo siguiente si nosotros analizamos desde arriba hacia abajo veamos lo siguiente factores relacionados con el nivel del agua obviamente vamos a tener marea astronómica mareas meteorológicas regímenes fluviales esto de resonancia por ondas largas es algo que se ve en un curso de hidráulica marítima avanzado tengan en cuenta que una resonancia por onda larga es algo similar a algo intermedio mejor dicho entre una ola y una marea así que tengan en cuenta que lo importante es la marea astronómica la marea meteorológica y el régimen fluvial en el caso de tener un canal de navegación interior y que todo esto tiene que estar dado por un nivel de referencia que tiene que estar consensuado tiene que ser arbitrario ese nivel de referencia en los aspectos vinculados con el buque tenemos el calado estático del buque pero después hay que tener en cuenta que el cambio en la densidad del agua va a generar variaciones en el calado es esto que lo denomina efecto del fresh water o sea que cambio en la salinidad en la densidad del agua va a generar eso después tenemos los movimientos debido a la acción del oleaje del buque que vendrían a ser estos producidos por en realidad los movimientos del buque navegando que van a ser producidos por oleaje vientos y corrientes y después tenemos cuestiones vinculadas a la carga distribución de cargas que van a formar el trim estático o un asiento estático también se lo suele denominar y eso va a estar dado porque el buque no va a estar recto este es el buque en vista lateral el buque si presenta mayor carga cercana a la popa el buque va a presentar un cierto trim estático un cierto asiento estático si se entiende eso a lo que me refiero con asiento estático hola se me escucha si se escucha se entendió cuando hablé del asiento estático por qué se genera ese asiento esa variación sí más o menos sí y estamos pero tenés alguna duda más o menos más o menos cuál es la parte más o menos que no entenderías lo que entendí como por la diferencia que hay entre las aguas de arriba y las aguas de abajo hay como un asiento ¿no? sí es por la distribución de las cargas un buque no va a estar totalmente cargado sino que muchas veces cuando navega presenta mayor carga cercana a la proa ¿sí? al igual que tengan en cuenta que va a tener el puente de mando entonces las cargas al igual que los tanques de lastres o los tanques de combustibles los tanques de combustibles se van a ir vaciando conforme avance con la navegación y eso va a implicar que el buque presente un cierto asiento ¿sí? es decir que esté en la zona donde presenta más carga más hundido ¿sí? es un poco el término que 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 ejemplifica bien el asiento estático o también denominado trimado de cargas ¿sí? trimado estático y es por la distribución de las cargas bueno continúo después vamos a tener lo que se denomina el trimado dinámico o squat que es este que está acá que es algo que ahora voy a explicar con más detalle que básicamente es un hundimiento del buque por el efecto hidrodinámico que se produce cuando navega ¿sí? cuando navega y el squat aumenta cuando aumenta la velocidad de navegación del buque porque todo digamos el volumen de agua que está debajo del buque ¿sí? al aumentar la velocidad aumenta ese flujo digamos que se genera de las aguas debajo del buque y eso va a generar un asiento debido a esta mayor velocidad debido al movimiento del buque y eso es lo que se denomina el squat o trimado dinámico después vamos a tener cuestiones vinculadas a una revancha bajo quilla neta ¿sí? un margen de seguridad y después vamos a tener vean que acá está el nivel este es el nivel de canal autorizado ¿sí? autorizado por el órgano de control ¿sí? y después tenemos cuestiones vinculadas con el fondo es decir que muchas veces para cuestiones vinculadas al dragado hay que hacer un sobre dragado ¿sí? un sobre dragado para que debido si estamos trabajando con dragas mecánicas van a haber pequeñas imperfecciones que tienen que estar por debajo del nivel de las aguas el nivel autorizado de fondo y después hay que tener en cuenta que debe de realizarse un sobre dragado para generar un pequeño depósito de sedimentos entonces todo eso tiene que ver con el fondo al igual que puede presentarse imprecisiones en las matimetrías y eso tiene que estar contrarrestado entonces todo lo que está debajo del buque lo vamos a denominar revancha bajo quilla ¿sí? todo esto que está acá voy a borrar todo esto que está acá ¿sí? todo esto que está acá es la revancha bajo la quilla ¿sí? recuerdan la quilla de buque que era la columna vertebral del buque y que en los antiguos en las antiguas embarcaciones se podía apreciar bien con detalle entonces para que un buque pueda navegar en condiciones de seguridad debe tener una adecuada revancha bajo la quilla ¿sí? ese es el famoso UKC Under Kill Clearance que es la revancha bajo la quilla y es la diferencia a la distancia entre el casco del barco y el lecho del canal y va a depender de distintos factores que son los que acabamos de ver ¿sí? que tienen que ver con qué con aspectos ligados con el nivel de las aguas aspectos vinculados con el buque y aspectos vinculados con el fondo del canal ahí hay una consulta ¿desde qué punto? no, fui yo para el resto de los chicos para ver volviendo a la imagen anterior que cuál sería la peor condición o sea todo lo que están midiendo calado más las revanchas bajo quilla desde qué punto lo medirían por ejemplo nivel de mar o combinación con el oleaje ¿desde qué nivel de referencia te referís? sí sí pero era una consulta para los chicos ah bueno bueno sí quizás no sé si la van a poder llegar a interpretar como todavía no vimos mareas el oleaje capaz que le resulte un poco difícil responderla pero debido a que después vamos a ver que el nivel de referencia de los sondajes depende con las mínimas mareas que se pueden llegar a producir en un determinado lugar pero bueno la respondo respondo a la consulta para los chicos va se mide digamos la profundidad del canal desde un nivel de referencia que por lo general se denomina nivel de reducción de los sondajes de ahí en adelante hasta el nivel del fondo bueno gracias Diego acá por la consulta bueno acá hablamos de la revancha bajoquilla después tenemos los niveles de referencia y hay que determinarla por una condición de marea elegida en donde hay que tener en cuenta distintos efectos sí en donde intervienen las ventanas de marea y las variaciones de niveles y las posibilidades de efectos meteorológicos pero esto lo vamos a dejar más en detalle para cuando veamos mareas y oleaje y en el nivel del fondo vamos a tener ahora vamos a ver está lo que se denomina revancha bajoquilla bruta y revancha bajoquilla neta que tiene en cuenta un margen de seguridad y más que nada lo que hay que tener en cuenta es que en el fondo vamos a tener como bien dije recién reserva para la sedimentación tolerancia de dragado alguna que otra duna de fondo que se llegue a formarse y alguna que otra imprecisión en la batimetría y acá podemos ver la diferencia entre revancha bajoquilla bruta y revancha bajoquilla neta en donde la revancha bajoquilla bruta incluye todos los factores relacionados con el buque menos el calado estático y son todos estos que están acá y la revancha bajoquilla neta el UCAC neto es un margen de seguridad un margen de seguridad que inclusive se lo puede determinar considerar según una distribución de probabilidades puede existir o no o puede ser el UCAC neto puede ser igual a cero o puede ser igual a un determinado valor y dando el ejemplo de los canales de navegación de acá de Río de la Plata podemos decir que la revancha bajoquilla es de dos pies la bruta la revancha bajoquilla que debe tener los buques que naveguen por estas vías navegadas bien el calado estático recuerden lo siguiente el calado estático puede variar según la densidad del agua y a su vez podemos tener efectos de asiento y de escora que van a van a generar cambios en el en el en el calado debido al consumo de combustibles y transferencias de líquidos entonces por lo general el calado se mide a prueba a popa y a mitad del barco para poder determinar ese ángulo de inclinación que tiene el buque ese asiento estático que tiene el buque el squat o trimado dinámico vean lo siguiente vean que acá se suma si se suma al buque el calado estático al calado dinámico al 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 trimado dinámico ven lo que es esto el squat como es la diferencia entre el asiento que es el trim y este vendría a ser el el efecto el efecto de hundimiento del buque vean que que es lo que sucede cuando circula el buque si circula y el squat es directamente proporcional por la velocidad es más muchas veces los grandes buques para no tener tanto squat tienen que disminuir notablemente la velocidad a la velocidad mínima de maniobra y básicamente este trimado dinámico o asiento dinámico también se lo suele denominar se define como un hundimiento del buque vean que acá vemos la línea del pelo de agua que está hundida causado por el movimiento del buque a una determinada velocidad y que es lo que sucede digamos esta masa de las aguas sufre un fenómeno hidrodinámico que hace que en la zona que contornea el buque disminuya disminuya el segundo el buque si segundo inclusive el pelo de las aguas y esto genere una disminución de esta revancha bajo la quilla y en términos generales cuando se se estudia o se trabaja o se está en instancias de anteproyecto se relaciona directamente la profundidad la relación profundidad calado así el h sobre t y este esta relación h sobre t va a considerar todos estos factores que vimos que que corresponden a a la determinación de la profundidad de una vía navegable y vean que la relación h sobre t en muchos lugares es igual a 1.1 aunque esto es para aguas calmas en cambio si hay acción del oleaje esto varía ¿si? ¿por qué? porque los movimientos del buque debido a la acción del oleaje pueden llegar a ser muy importantes entonces hay que mantener esa relación profundidad talada para evitar alguna complicación ¿se entendió más o menos los parámetros que determinan la profundidad de un canal de navegación? obviamente antes de entrar al canal tiene que decir el calado o sea tiene como en una ruta o en un puente que está a la altura máxima sí ustedes tengan en cuenta que los buques tienen cartas náuticas y también muchos de los buques presentan algunos sonares o inclusive miden la profundidad como se hace en la forma convencional mediante no sé se tira un elemento pesado con una cuerda y se determina la profundidad de forma manual sí tienen que tener en cuenta todos esos aspectos porque se puede se puede quedar el buque ahí atravesado en el canal y es más ahora cuando veamos ayudas a la navegación existe una ayuda a la navegación que es para un peligro aislado que por lo general es un casco hundido es decir un buque hundido que encalló y se quedó ahí en el costado de la vía navegable pero bueno ahora vemos el tema lo que es la bocana de un puerto si acá vemos en la parte en la imagen superior el puerto de Mar del Plata en la imagen inferior el puerto de Quequén y vean que todas estas son terminales portuarias todas terminales portuarias acá vemos todas terminales o sitios de atraques o terminales portuarias y vemos que están dentro de un recinto estanco un recinto estanco que ustedes pueden apreciar y es más vean que pueden apreciar mejor en esta imagen en donde se puede ver el efecto del oleaje la rugosidad del oleaje de esta imagen satelital y pueden ver que en el interior no existe esa rugosidad e incluso cambia de color el agua es decir que el agua está aquietada por lo tanto los sedimentos de suspensión se depositan en el fondo y bueno ahora vamos a ver algunos aspectos vinculados con el diseño de la vía navegable en la entrada y salida de un puerto entonces cuáles son las consideraciones la configuración general del puerto la integración entre entrada y salida y las infraestructuras muelles obras de abrigo etc las áreas de flotación los fondeaderos las áreas de maniobra y las distintas tipologías de los elementos estructurales como bien habíamos visto que un muelle corrido un muelle de muro de gravedad puede llegar a generar reflexión del oleaje puede reflejar el oleaje porque es una estructura opaca y lisa y bueno acá hay distintos aspectos que hay que tener en cuenta tráfico de buques buques de diseño cuestiones vinculadas al oleaje clima marítimo hay que tener en cuenta en las áreas de flotación las áreas de flotación corresponden a la rada que está en el exterior del puerto y el buque espera espera en esa zona de flotación espera su turno para poder ingresar por el canal de navegación cuestiones vinculadas bueno volvemos a hablar del clima marítimo del oleaje el tema vinculado con la sedimentología tiene muy importante porque por ejemplo en la bocana del puerto en la boca de acceso no tiene que generarse sedimentación o un banco de sedimentos y por ejemplo eso es un problema que tuvo siempre el puerto de Mar de Plata porque por las corrientes litorales de transporte de sedimentos por lo general requiere mucho dragado de mantenimiento la zona de la boca de acceso al puerto cuestiones geológicas y geotécnicas cuestiones ambientales y demás que se lo dejo para que ustedes lo lean tranquilo y bueno acá podemos ver algunos aspectos vinculadas vean que acá tenemos la bocana del puerto tenemos una distancia de parada y acá tenemos un área de maniobras un área de maniobras que puede estar ayudada o no con los remolcadores para poder atracar en cada uno de los sitios de atraque entonces acá tenemos distintos sitios de atraque y vean que el buque entra para lentamente y acá puede maniobrar para poder girar como vemos acá en este círculo de giro puede girar internamente para poder atracar como corresponde acá vemos otro acceso vean que tenemos la bocana del puerto tenemos el canal de navegación y ya tenemos el círculo de giro y parado círculo de parada y giro o reviro vean que acá ya tenemos alguna que otra recomendación esto está dado también de la ROM 3.1 de 99 vean que depende de la profundidad del recinto portuario y vean que los diámetros mínimos corresponden entre 6 y 10 veces la eslora entre perpendiculares o sea que si tenemos un buque de 300 metros de eslora el círculo de maniobras o de giro que esté en el interior del recinto portuario tiene que ser igual a a ver ¿cuánto había dicho? 300 por 6 1800 metros de diámetro si vean que son dimensiones considerables acá vemos el ejemplo también de en este caso puede ser una modelación matemática de cómo es el movimiento del buque para poder acceder a estos sitios atraque y vean que esto sirve para poder determinar las zonas libres del recinto portuario para evitar que por ejemplo exista una terminal acá en este sector que pueda dificultar el acceso de los buques y ahí vemos otras cuestiones vinculadas a círculos de maniobra también están en en la en la recomendación ROM y va a depender del uso o no de remolcadores en donde acá vemos que en este caso los radios son distintos varía entre tres y cinco veces la lórea entre perpendiculares y acá tenemos sin ayuda de remolcadores ¿sí? yo después les voy a dar la recomendación ROM para que ustedes la la chusmeen y vean todas estas estos gráficos que son todas recomendaciones de diseño para tener en cuenta los distintos recintos de las instalaciones portugales bien ahora pasamos al último tema del día de hoy y tiene que ver con las ayudas a la navegación de lo que dije anteriormente ¿hay alguna duda? no pero ok las ayudas a la navegación vamos a focalizarnos en el sistema de avalizamiento marítimo pero tengan en cuenta que existen otras tipologías de ayudas a la navegación y las distintas ayudas a la navegación son obviamente el sistema de bollados o de bollas y o de balizamiento tenemos las cartas náuticas y todas las cartas náuticas son análogas a las cartas topográficas del IGN a diferencia que las cartas náuticas sirven para el navegante para determinar la ubicación de las ayudas a la navegación la ubicación de los de los accesos a los canales de navegación y presenta batimetrías y las cartas náuticas las elabora el servicio de hidrografía naval a diferencia de las cartas topográficas que las realiza el IGN el Instituto Geográfico Nacional pero bien como les decía todo eso comprende a las ayudas a la navegación las cartas náuticas los mapas el sistema de bollado las grandes ayudas a la navegación la radio ayuda a la navegación es decir la comunicación por radio el GPS hoy en día permite tener ayudas a la navegación y después tenemos los equipos AIS los equipos AIS son también sistemas de ayudas a la navegación que combinan distintos aspectos como ser digamos el posicionamiento GPS la radio ayuda a la navegación la navegación por bollado y por señalización nocturna a través de luces y demás aspectos que genera digamos una buena navegación y le voy a decir de forma análoga como en aeropuertos teníamos la OASI como el organismo que nucleaba la aeronavegación comercial para las ayudas a la navegación tenemos el IALA el IALA es la asociación acá está por sus siglas en inglés asociación de ayudas a la navegación y de autoridades de FARO y más que nada es un organismo internacional que conglomera de forma arbitraria de forma convencional las distintas ayudas a la navegación para evitar conflictos o para evitar alguna problemática porque si hacemos un poco de historia anterior a la segunda guerra mundial existían en todas partes del mundo distintas tipologías y distintas formas de tener un sistema de bollado y tengan en cuenta que la navegación es internacional por lo tanto los sistemas de bollado también tienen que corresponder a estándares internacionales por eso está un sistema unificado de un sistema de realizamiento marítimo que trata de unificar en todo el mundo el sistema de bollado para que la navegación sea más segura a través de canales de acceso a distintos recintos portuantes entonces este manual del IALA del sistema de realizamiento marítimo también se los voy a dejar para que lo chuspen y básicamente tenemos distintas marcas o distintas bollas que van a ser las marcas laterales las cardinales de peligro aislado de aguas seguras marcas especiales y de peligros nuevos en donde ahora vamos a ver algunas características de cada una por lo pronto les aclaro que las las que son marcas laterales van a corresponder a qué a los laterales del canal de navegación teniendo un beril rojo y un beril verde es decir un lado a estribor y un lado a vavor que va a ser o verde o rojo según la región geográfica en donde esté situado ese canal y esto va a poder va a poder servir para identificar el estribor y el vavor del canal después tenemos las marcas cardinales las marcas cardinales van a indicar hacia dónde están las aguas más profundas es decir hacia dónde están las aguas más seguras con una simbología que me va a indicar los cuadrantes cardinales norte, sur este y oeste después tenemos marcas de peligro aislado es decir que va a ser un tipo de boya que me va a decir que en ese lugar hay un peligro si va a tener una identificación algo que me olvidé de mencionar es que todas las boyas van a tener una identificación por su forma por su color y por su forma de iluminación ahora vamos a ver bien en detalle cada una de ellas después tenemos marca de aguas seguras es decir que no hay ningún peligro los peligros nuevos los peligros nuevos son aquellos que todavía no están identificados en las cartas náuticas porque tengan en cuenta que para la construcción de las cartas náuticas hay que hacer batimetrías previas y las cartas náuticas capaz que las campañas batimétricas para poder confeccionar cartas náuticas es una vez cada una cierta cantidad de años una vez cada dos años cinco o diez años entonces todos los peligros que sean nuevos y que no estén en las cartas náuticas hay una boya especial para el mismo después tenemos marcas especiales que puede ser para alguna cosa en particular por ejemplo una marca especial puede ser una boya tipo olígrafo es decir una boya que mide las alturas de olas y puede ser destilada por una marca especial y bueno acá vemos las dos regiones mundiales del IALA regiones de desbarizamiento tipo A y tipo B nosotros en nuestro país estamos en la zona B ¿qué es lo que va a cambiar entre zona A y zona B? simplemente a las marcas laterales entonces el ámbito de aplicación va a ser para limitar los laterales de canales de navegación digamos colocar estas marcas marcar los peligros naturales o peligros artificiales como ser barcos hundidos y demás aspectos los tipos de marcas son las que les acabo de mencionar y ¿cuál es el método empleado para caracterizar cada una de ellas? bueno vamos a tener caracterización de noche y de día ¿si? de día va a ser por el color forma y marca de tope vean que tenemos una forma después vamos a ver el color y esta es la marca de tope la marca de tope y después tenemos de noche va a ser color y ritmo de la luz ¿si? es decir vamos a tener destellos prolongados o destellos cada una un cierto intervalo de tiempo que me van a indicar de noche qué marca qué tipo de boya estamos teniendo ¿si? tengan en cuenta que la luz de las boyas ¿si? los sistemas de iluminación que tengan van a servir para poder para permitir navegación nocturna bien en lo que respecta a la marca lateral región A tenemos a babor y a estribor ¿si? un color que las identifica a babor rojo a estribor verde en el región B tenemos a babor verde y a estribor rojo podrían aplicar alguna regla mnemotécnica en donde pueden decir que la región B va a ser a babor verde ¿si? es decir las tres B y es el que corresponde a nuestro país en región B y pueden ver que en este caso la forma de la boya puede ser cilíndrica o puede tener una marca de tope cilíndrica y es de color verde en cambio la marca de estribor es triangular o cónica tiene una marca de tope triangular y es de color rojo ¿si? entonces de día los los capitanes de los buques que van a estar arriba del puente de mando tienen que identificar al menos dos características de una boya y pueden ser color y marca de tope o forma y color o alguna de las tres que les acabo de decir y acá vemos cómo es el ritmo esto corresponde a la luminación si va a tener un ritmo centelleante después tenemos las marcas cardinales si las marcas cardinales me van a indicar el norte sur oeste y este y vean lo siguiente ¿cómo es la marca de tope? la marca de tope son dos triangulitos para arriba apuntando al norte dos triangulitos para abajo apuntando al sur y vean que también una regla neumotécnica para definir este y oeste es la siguiente ustedes pueden enmarcar la W en esta marca cardinal y acá pueden marcar la E en esta marca cardinal de esta forma es la regla neumotécnica que tienen los capitanes de barco para poder acordarse de la marca de tope la W está enmarcada entre estos dos conos y el led de este de is está marcado entre estos dos conos después tenemos la marca de peligro aislado vean lo siguiente esto que está acá que me olvidé de comentarles esto que está ahí corresponde a la forma de centellear de las luces vean que es una luz blanca y centellea de esta forma en este caso vean que el peligro aislado es un centelleo más largo y más largo la parte apagada entonces acá podemos ver que la boya esta es la boya y esta es la baliza boya o baliza presenta color negro y rojo presenta una marca de tope de dos esferas y presenta este ritmo de estos grupos de dos destellos la marca de aguas seguras es esta que está acá es tiene presenta esta forma así rojo y blanca en fajas verticales el color de la marca de tope es una esfera roja y bueno se asimila a los colores de de un payaso con estos colores rojo y blanco y esta es el ritmo del centelleo de las luces la de marca especial presenta una cruz o una X de marca de tope presenta cualquier forma y es de color amarillo peligro nuevo presenta también una cruz vertical amarilla como marca de tope y presenta colores del tipo azul y amarillo es decir que tenemos una marca una una boya con los colores del equipo de Boca Junior y tenemos una boya con los equipos de River Plate si acepto opiniones al respecto pero bueno esta es una boya de emergencia por último tenemos otras balizas como ser las enfilaciones las enfilaciones se ubican en ya en la bocana del puerto y es para que el buque enfile hacia el centro del canal de navegación y al igual tenemos este tipo de luces que son luces de sectores que determinan el haz de luz es de esta tipología y determina también la zona del buque donde si el buque viene para acá atraviesa una luz roja y si no una luz verde y en el medio tiene una luz blanca si ayuda son marcas para poder generar enfilaciones otras marcas son los faros si los faros los grandes faros que existen en todo el mundo y la baliza la baliza por lo general es como si fuese un pilote si un piloto aislado y en la zona de río se suelen colocar más balizas porque está cercano de los de los laterales del río y en cambio en alta mar se coloca boya otras marcas son las grandes ayudas flotantes a la navegación este es un buque boya y este por ejemplo es el ejemplo del pontón de recalada que está en el ingreso a los canales de navegación del río de la plata en donde es una gran ayuda de navegación es un gran buque que siempre está marcando el inicio de los canales de navegación del río de la plata acá vemos el ejemplo de cómo vendría a ser en región B para canal primario y secundario las distintas ayudas a la navegación de día y de noche vean que de noche tenemos los destellos los destellos como son y se los dejo para que lo analicen si lo analicen y vean qué les parece cómo está señalizado estos canales de navegación vean lo siguiente a ver acá gracias Leo región B si recuerdan que era región B vavor verde si y es acá podemos apreciar el sentido de navegación si el sentido de navegación que me va a definir el vavor si entonces es el buque entrando al puerto ahí tenemos el vavor del lado izquierdo y el buque entrando al puerto tenemos el estribor del lado derecho así que bueno con esto terminamos en el día de hoy ok Gracias por ver el video.